Bueno, es Fernando Martínez, el encargado de la logística de la Corporación del Carnaval Corpo Carnaval. Hay un proyecto muy bonito, proyecto animalista, que con los restos de las carrozas se va a realizar casitas para los perritos. Qué buen proyecto, bienvenido. ¿De qué trata? Qué gusto, Miguel Ángel. Sí, estamos tratando ayuda de restos que quedan a veces de las carrozas. Reciclamos lo que se queda de material, madera, hierro, y hacemos unas estructuras para los perritos en calle. Tratar de hacer que tengan un techo, un poquito de espacio para que ellos puedan convivir. Y a ver si la gente nos colabora para en sitios específicos en la ciudad ubicarlos. Es un proyecto bonito, hay que generar recursos de lo que queda, la chatarra, y a veces los restos que quedan de estructuras metálicas y de madera. Entonces eso es un proyecto que podemos darle a conocer a la ciudadanía, ojalá, con una colaboración de los animalistas. Hay mucha gente que tenemos, como tú, Miguel Ángel, que ha estado siempre pendiente del tema de los animalitos, y un apoyo para ese tipo de actividades que a veces no tienen el apoyo, como Flores, que tenemos allá arriba en Daza. Hay muchos que no tienen, y esos espacios, con las lunas de la publicidad que queda de carnaval, damos esos dos apoyos. Bueno, Fernando, gracias, y el mensaje final que viene ahora, ya del desfile magno, el desfile grande, infinito en la senda. Miguel Ángel, agradecerles y a toda nuestra comunidad pastusa, salgamos a disfrutar el carnaval. Estamos a escasas que tres, cuatro horas ya de iniciar el carnaval, ocho de la mañana salimos. Estamos en concentración todavía, con el apoyo siempre tuyo, acompañándonos a toda nuestra comunidad, a los espectadores, gente que trasnocha para ver nuestros artistas. El aplauso creo que llena a ellos y a todos, a la ciudad de Pasto, que viva el carnaval negros y blancos, y que viva San Juan de Pasto. Muy amable, gracias por estar en la información de Nariño Noticias. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel.